buenas tardes gente te voy a contar algo obviamente ligue seis sacos de cemento de la mañana y las tres de la tarde y de momento dije adiós carajo se me olvidó que hoy es día de conmemorar la ciudadanía que nos impusieron por decirlo así buscar otro nombre pero la ciudadanía que nos impusieron y en casa no me voy a quedar willy está trabajando ya el freio que siempre me acompaña también vengo del condado mira yo que todo lo digo se me había olvidado grabar vengo del condado en el longboard con el jacket de meterse a la playa con la careta y con la neverita la gente dice ese tipo está loco en un longboard con esas cosas pero es que venía para acá vengo para y hablando de la ciudadanía americana aunque no haya impuesto no seamos hipócritas seamos agradecidos preguntemos los cuantos hermanos dominicanos venezolanos cubanos y de otras nacionalidades muertos cruzando de sus países para venir a esta patria porque en esta parte está la ciudadanía y ciudadanía americana esa que tenemos que valorar ya la tenemos hay que valorar las muchas naciones del mundo desearían sus ciudadanos ser ciudadanos americanos o ciudadanos de la nación más poderosa del planeta aunque haya abusado de nosotros de hawaii de otras de otras naciones yo soy de los que pienso que puerto rico debería ser una nación pero gente eso es imposible el mantengo nos jodió el virus del mantengo que es peor que ese que anda por ahí nos jodió aquí nadie siembra son pocos los jóvenes agricultores y familias agricultoras aquí casi todo se importa de esos lugares así que saqué manos esas falacias de que vamos a una nación independiente mira yo quisiera eso pero yo creo que más probable es un estado no deja no yo no bajar de ser boricua ni puertorriqueño como los de nueva york los de miel en cada estado se siente una identidad como la podemos sentir nosotros aquí es esto que el turismo podría traer para acá para acá para acá mucho dinero y además que vengan todas las ayudas federales porque en cuanto a las contribuciones los puertorriqueños ganamos muy poco como para pagar tantas contribuciones quienes tienen el miedo son las corporaciones grandes los millonarios que van a pagar más a obvio los de rangel se jodieron pero no sigas hablando mierda métete en la puta playa y cállate ay mira yo siento yo lo publico pero yo no he publicado este cagando como hizo molusco yo solo he hecho eso ni lo haré a dios ángel tienes una foto tienes una foto que se te había caído el papel de baño y sales cagando así pues perdón lo hice también pero te perdas de verdad es la primera que me tomo la primera que me tomo gente o sea que tiene el celular en la mano la cámara en el otro si te corre que hay como normal ya tú mira qué rico se siente mira cómo vibra me vibra me vibra hasta eso ah no les traje ropa en el bultito ahí traje ropa porque sabes por dónde voy a grasa para verla en longboard, voy para la perla a poder me siga rellido de la semana quédate ángel mira me cogió tarde ya casi es de noche me jodí pero así voy en el longboard para allá para la perla, que se joda no es el problema ahora es que están saliendo los surfers es que me envuelvo en la playa así que mira ángel todo se todo ready y arranca ready pa' vamos continuo la grabación porque si grabas de allí donde pare en los pasados 400 pies 500 pies como dicen por ahí que hagas pelo ángel yo no sé, ni soy chota ni soy bruto voy para mi hennigan voy a hablar con él ya ves, lo hace una recomendación al don que siempre le compro la hennigan el cigarrillo perfecto tanto este, le voy a recomendar que haga recetas a mi me gusta decirle cosas a la gente si a veces no entienden me van a mejorar las cosas ni que parcan extraño quítate la mascarilla que estoy fijado está bien gente mi carro está por ahí para abajo ay si la maría carterón que estuviera allá arriba tan tan cómoda cabrona ay perdón este, honorable gobernadora qué dista era que hiciste esto aquí mira para que fuera el balcón de tu casa pero quedó gordas la ventana de verdad te quedó gordas ángel ya no jodas más vete para la casa bye